Hola, hola, ¿cómo están? Estoy súper contenta de poder grabarles aquí para ustedes en este, mi canal. Para todas las personitas que recién me conocen, pues yo soy Katherine, me pueden decir Kat con mucha confianza, como lo dicen todos mis amiguitos y mis seguidores. Y bueno chicos, el día de hoy les traigo un video súper chévere que a muchos les encanta, es un haul, es una reseña, es un versus lo que pedí versus lo que recibí. Así que espero que disfruten muchísimo este video. Todas estas prenditas son de la página Zafur, vas a poder encontrar en la descripción de este video los links directos a cada producto y también del website para que pases a ver los productitos. Y recuerda que tenemos cupón de descuento en Zafur, también te lo voy a estar compartiendo aquí en la cajita de información. Ahora sí, comencemos. Y bueno chicos, es la segunda vez que tengo la oportunidad de pedir cositas de la página Zafur. Así que muchísimas gracias y les voy a mostrar las prenditas que pedí porque tiene ropa preciosa, tiene ropa muy muy bonita que es difícil poder escoger dentro de esta página. Para mí me toma como 3-4 horas poder escoger los productitos, no les miento, es la verdad. Y bueno, vamos a empezar a mostrarles estas prenditas. Les voy a estar compartiendo la foto original por aquí de este lado para que ustedes vean el producto, como se ve en la página. Y ahorita les voy a mostrar el productito y ustedes mismos saquen sus conclusiones si realmente se parece o no. Y bueno, la primera prenda es esta choppita preciosa, me encanta. Es de lanita o de hilo y tiene estas aplicaciones de lentejuelas. Ahí ustedes lo pueden ver bien como se ve, se ve precioso como brilla en la cámara. Y bueno, tiene estas aplicaciones, también lo tiene aquí en los bracitos, como que a la altura de los codos. Ya es de este material, ahí ustedes pueden verlo mejor. Está muy bonito, la parte de adelante es un poquito más cortita. Y la parte de atrás, como ven, sobresale como que unos 5-8 centímetros. Está súper bonita, esta chompa es gruesita. Es bastante gruesita, así que sí abriga. Esta chompita estaba como talla única. Así que, gracias a Dios, me quedó bien la chompita. Me gusta mucho, mucho, mucho. Y la calidad, como les dije en el video anterior, si es que no lo viste, te lo voy a compartir por aquí arriba. Pero la calidad de estas prendas es A1, chicas. A1. Me gusta un montón. He recibido prendas de otra página y definitivamente esa full es mi favorita entre esas dos. Me gusta muchísimo. La siguiente prenda también es negro. Y bueno, esta es una polerita, por aquí te comparto la fotito original. Y es esta polera, esta sí me la pedí en talla L. Preferí asegurarme con una talla L que una de mi talla, que soy M. Y me encanta el diseño que tiene. Ahí ustedes lo pueden ver, tiene esas pestañitas aquí en el techo. Es un poquito larguita. Y no es para nada delgada, tampoco es excesivamente grueso. Es como que bien, bien cómoda. Está muy, muy bien hecha. Tiene esta parte de aquí con puño. Súper bonita. Esta polera está muy bonita. Siempre quise tener algo con pestañitas. Así que esta prenda me cayó perfecta para mí. Y está súper linda. Y de estas poleras así negritas, habían de diferentes diseños. Hay bastantes poleras bonitas. Como les repito, en Zafú le encuentras ropa muy, muy bonita. Y es difícil de escoger. Tienes muchísima variedad. Ah, y algo que me olvidaba mencionarles es que también tiene tallas grandes, plus size. Así que por ahí vas a encontrar algo perfecto para ti. La siguiente prenda es una blusa. Este es el material como de gasita, encaje. Así que esto tienes que ponértelo sí o sí con un topcito, un polo básico debajo. Este de aquí lo tené en talla M porque el modelo se veía como sueltito. Entonces si me lo pedía en L ya iba a ser demasiado grande. Eso es algo en lo que yo me fijo en las prendas. Si veo que el modelo es como sueltito, me lo pido en mi talla. Y si veo que son como que entalladitos, me lo pido una talla más. Para así asegurarme de que me quede. Esta es cortita, tiene bobitos en la parte de la manga. Es como suelta. Y también tiene bobitos aquí en la parte de abajo. Está súper bonita, chicas. Y a pesar de ser encaje, no está para nada corrido. Ni feíto. Está todo muy, muy bien hecho. Es una blusita ya como para más, una cosita más formal, más bonita. Y está súper linda. Ya ustedes por aquí van a estar viendo unos clips yo modelándole la ropa. Y bueno, la siguiente prenda es una de mis favoritas porque es una pieza que no tengo. Y es como una túnica, un cardigan, una chompita gruesa. Es esta de aquí. Está preciosa. Es de un estilo oversize, así que es grande. Esta estaba en talla única en la página. Así que yo me la ordené porque a la modelo le quedaba súper lindo. Espero que a mí también me quede así. Pero el estilo, como les repito, es oversize. Así que está muy bonita. Es larga. Es muy gruesita, chicas. Muy gruesita. Muy bien hecho el material. Me encanta. Tiene estas dos tonalidades de grises. Y bueno, esta capita, o como ustedes la quieran llamar, viene con su cinturón. Ya. Viene con este cinturón para que tú te puedas ajustar un poquito en la cintura si es que lo quieres llevar cerrado. O si lo quieres llevar, pues, abierto. Y como les digo, es una prenda que yo no tenía en mi closet. Así que me encantó muchísimo. Y la última prenda que ordené es la que traigo puesta en este video, que me encanta. Es como un poquito manga larga. Una cafarena súper bonita con este detalle de perlas en el pecho. Y también las trae aquí en las manguitas. Tiene este estilo, pues, de mangas acampanadas. Ahí ustedes ven. Es algo cortita, pero está muy bonita. Es como de, eh, media licradita. No sé si ustedes conocen el nombre de esta tela. Es como que con rayitas. Y es media licradita. Súper bonita. Esta sí. Bueno. Esta sí creo que me la ordené en talla L. Pero está muy, muy bonita. Lo siguiente que ordené es algo para mi canal de belleza. Que si no me sigues aún por mi canal Caterine Makeup, pues, ¿qué estás esperando? Sígueme en mi canal Caterine Makeup si es que te gusta todo lo que es belleza, maquillaje, moda. También subo vlogs para que veas un poquito de mí. Y ordené estas pestañitas. Es un juego de tres pestañas, del cual una ya la tengo puesta porque grabé este tutorial para mi otro canal. Así que corre a verlo. Bueno, estas son las pestañitas. Son del modelo... Son del modelo 3D66. Y están muy, muy bonitas. Ustedes las pueden ver ahí un poquito mejor. Pero están súper bonitas. Muy, muy naturales. Como ven, no se ve algo exagerado ni pesado en los ojos. Se ve muy bonito. Como para darle ese toquecito de drama a la mirada y al make-up. Así que está súper bonita. Y de estas pestañitas también tenía muchos modelos. Yo me fui como que en el intermedio para no ser demasiado natural ni muy exagerado. Así que estas de aquí me gustaron un montón. Y bueno chicos, ahora sí vamos con la última pieza de este video. Y es otro de mis favoritos. Y son un par de botines. Y me encanta como es que llega empaquetado. Es como un... No sé, como una cajita acolchonada pero de plástico. Me gustó mucho, me gustó mucho como vino de verdad empaquetado este producto. Y les tengo que confesar que tenía un poquito de miedo a ordenar calzado en una página. Porque yo soy talla 37. Y ordené talla 38, una talla más. Dije, por favor, por favor que me quede. Y sí. Me quedaron bien los botines. Entonces estoy súper contenta. Así que si eres talla 37, pues pide una talla más. Si eres talla 38, pídelo una talla más. Y bueno, así también vienen los botines. Vienen con su bolsita cada uno. Y dentro trae como que esta cosita para que no pierda la forma en los botines. Y estos son. Negro. Están súper bonitas. Son de un taco como que 5 o 7. Pero es grueso. Entonces no cansa. Tiene estos pequeños detalles aquí. Es de gambusita. Y está súper bonita. Ya me la probé. Ya la quiero también estrenar. Pero está muy bonita. Chicas. En esta parte tiene lo que es el cierre. Está súper bonita. Chicas. Me encanta. Y bueno. Eso sería respecto a todo a este video. Si alguna de estas prendas te gustó. Pues ya sabes que vas a encontrar el link en la descripción de este video. Y recuerda que si haces tus compras. Utilizar este cupón de descuento. Para que así te ahorres unos cuantos centavitos. Y la verdad es que me quedo con muchas ganas de más cositas. Porque tiene cosas preciosas. De verdad. Muy bonitas. Si te gustó este video. Pues no olvides regalarme un like. Y suscribirte aquí abajito. Machucando ese botoncito rojo. Y recuerda también activar la campanita. Para que no te pierdas ninguno de estos videos. No olvides de visitarme por mis redes sociales. Y conmigo será hasta la próxima. Te mando un súper beso. Chau, chau.